¿Qué tal? Estamos hablando sobre las montañas, sobre los templos montaña, y aquí estamos observando un rostro humano que me parece es bastante evidente, es un perfil donde grandes rocas forman la boca, forman la nariz, una nariz aguileña, digamos, y podemos ver los ojos, el ojo podemos ver que es un diseño, ya que no solo es el ojo del rostro humano, sino también es el ojo de un ave que abre su pico que tiene dientes, alcanzamos a ver dientes, el pico, el ojo, la cabeza del ave, que al mismo tiempo forma parte de la cabeza y del rostro humano, que podemos verlo tanto en un corte de perfil como también en tres cuartos. Si expandimos un poco la imagen se ve que es un rostro humano completo que nos está viendo en tres cuartos. Esta fue una de las primeras obras que intuí que estaban ahí, o sea, si uno va a Oxtotitlán, a las cuevas de Oxtotitlán, prácticamente desde las cuevas, lo que ves es este rostro en lo alto de una pequeña montaña. Y podemos ver que la montaña, me parece, mide 52 metros, lo cual es muy simbólico desde el punto de vista calendárico, aunque teóricamente el metro se inventó tiempo después, pero vamos a ver, hay evidencias de que el metro y la pulgada en realidad es algo mucho más antiguo, que simplemente, como suele suceder, muchas cosas antiguas se las atribuye gente moderna, aunque lo proceses o industrialices, el conocimiento, la clave es súper antiguo, pero jugamos este juego de personalidades muy extraño, que se entiende en la primaria, en kinder, pero teóricamente en secundaria algo debes de aprender, en prepa también, y ya cuando salgas de la escuela, teóricamente debes de desarrollar una experiencia propia de la vida, de pensar, entender, y eso, pues, quizás nunca la escuela moderna lo ha dado, pero actualmente, pues, sí es claro que tenemos una, pues, una cantidad de información que estamos recibiendo que hace que la escuela sea, pues, hasta cierto punto irrelevante, o simplemente otro lugar donde se habla de otras cosas, cosas que quizás no, nadie las pensó, nadie las planeó, simplemente el caos las puso ahí, y eso es principalmente lo que nos guía, o sea, el caos, el samsara, y, en mi opinión, poder reconocer montañas, templos montañas, o sea, reconocer, abrir nuestra mente, y reconocer una civilización que, pues, que teóricamente no puede existir, no hay en la historia humana en los últimos 13.000 años, en los últimos 5.000 años, que supuestamente aparecieron las primeras ciudades, hace menos de 10.000 que realmente inició la agricultura, pues, no hay una civilización capaz de construir algo que nosotros hoy no tendríamos capacidad de hacer, y menos motivación, menos interés en hacer algo así tan, tan perfecto, como son los templos montaña, porque, pues, la cantidad de obras, la cantidad de, y todo está diseñado para un manejo energético, para un beneficio concreto, no es nada más así como para que nos impresionemos, sino nos está aludiendo a un símbolo que se asocia con una energía, que si nosotros podemos conectar con esa energía, y conectar con el símbolo, pues, hay una transformación real de la experiencia, aunque suene raro. Pero, pues, el primer paso, una de las técnicas que yo creo que nos puede beneficiar es observar las montañas, o sea, simplemente como, como alguna vez lo comentó Carlos Castaneda, más bien Don Juan a través de Carlos, supuestamente, o sea, este conocimiento antiguo de que uno puede ponerse a observar las nubes, los ríos, las piedras, o sea, los elementos, y eso en sí te va a desarrollar la evidencia, un tipo especial de evidencia, y en realidad, pues, se refieren a esto, o sea, esto también lo encontramos, aunque suene raro, en el mar, en los ríos, en el viento, en el humo de los volcanes, toma estas formas, las galaxias también son, son este tipo de mensajes, pues, sin embargo, cuando vemos las piedras, vemos la forma en que están hechas, vemos que hay una construcción, o sea, no es simplemente un capricho a la naturaleza, en este caso podemos ver claramente el ojo blanco, que está formado por piedras blancas, y, pues, esta obra por lo menos tiene, yo diría que unos 15 metros de alto, por lo menos, mínimo 10, 12, pero más bien probablemente estamos hablando de cerca de 15 metros de alto este rostro, que es un pedacito de las rocas de esta montaña que estamos observando, sin embargo, el resto de las rocas también forman parte de un diseño, de una escultura, de un templo, y incluso podemos ver en este lugar que las piedras se colocaron unas sobre otras, o sea, para formar estos diseños, si hay una construcción, no es nada más como casualidad, y si nos invita a pensar que, pues, que había poderes sobrenaturales, o que hoy en día llamaríamos sobrenaturales, hay cuentos que nos dicen que realmente estos diseños son hechos por, pues, digamos que por mujeres mágicas, por diosas que no viven en el mundo físico, pero están cercanas a él, y que ellas saltan a este mundo para esculpir las montañas, para generar las rocas, y para enviar un mensaje que aparentemente hace tiempo, pues, no se escucha, no hay lectores de montañas ya, por lo menos no profesionales, que sepan bien bien lo que están haciendo, o sea, hay gente que alcanza a ver algunas cosas, hay gente que ve mucho, pero, pues, inmediatamente la gente a la edad le dice que no se alucine, que está loco, y, pues, los locos son ellos, porque, pues, son gente que vive de prisa, que no tiene tiempo para poner atención, y, sin duda, esta es una obra que, a lo mejor hay que ver muchas para aprender la idea, a lo mejor, no sé qué tenga que pasar, pero me parece que es muy evidente este rostro de perfil, un rostro con rasgos humanos, y podemos ver la punta de su nariz blanca, que fue hecha con, pues, son rocas de ese tamaño, con esa forma, la boca, y el ojo, que es clarísimo, que también forma parte de un ave, que abre su pico, y aquí podemos ver la, el rostro, tres cuartos, y esto es lo que uno ve cuando va a Uxtotitlán, también tienes que ir, para verlo así, estás ir en una época especialmente que esté muy seco, o sea, normalmente tiene mucho más vegetación, y eso hace que sea difícil hoy, o de hecho imposible, ver muchos de los símbolos, este mismo rostro, si estuviéramos en una época donde está lloviendo mucho, pues se cubre de hierro y de plantas, y no, no se puede ver, o por lo menos no, no todo, no así tan fácil, como cuando es época de cepas, y aquí estamos viendo otro rostro de perfil, que también ya lo había mostrado en otro video, pero me parece que es muy evidente, que los rasgos, el rostro, la parte del bigote, la ligera sonrisa, como cuando hacemos chikún, se recomienda, o yoga, o cualquier postura, es bueno evocar esa ligera sonrisa, que en realidad, vamos a tratar de que todo el cuerpo la sienta, o sea, es una sonrisa que sonríes con todo el cuerpo, y aquí, esta montaña nos lo muestra, la nariz, pues, no es una nariz humana, parece más bien como submarina, pero si vemos que es un diseño de una nariz, un ojo, y un rostro, y esta montaña, pues, tiene 5.2 kilómetros de tamaño, el rostro, nada más, y pues lo hace algo imposible, o sea, dos veces y media más grande, que la parte conocida de Teotihuacán, nada más el puro rostro, y escalar de la punta de la nariz, nada más, digamos, llegar a la cara, tardas como tres horas y media, y es bastante cansado, entonces, pues, te estamos hablando de algo inmenso, y al mismo tiempo, que es muy claro su diseño, o sea, claramente, un ojo, una nariz, una boca, y el rostro, está sonriendo, y que lo podemos ver, y que aparte, obviamente, hay muchos otros diseños, que están aquí tejidos, que es muy difícil de ver, que hay que estudiarnos mucho tiempo, para reconocerlos, y probablemente, también la montaña, de alguna manera, tiene que dar permiso, aunque suene raro, de que la veas, y espero que también me estén dando permiso, de compartirlo, pero lo bueno es que, que mis videos nos ven muy poca gente, entonces, probablemente, es gente que la montaña, dijo, ay, chido, va, por eso pienso, no sé, capaz que, es una locura, pero, aquí vemos, esta, esta montaña, la podemos ver, directamente, como se ve, en Google Earth, se ve claramente, el diseño, sin, que le he puesto yo, lo azul, simplemente, señalado, sin ninguna afectación, el rostro, y al resto, si le puse un poquito de blanco, para que se vea claramente, pero, aún sin eso, se, se alcanza a ver, y pues, parte de, de este templo montaña, digamos, la parte alta, de este templo, nos lleva a Oxtotitlán, y es, parte de la roca, del rostro, de 10 metros, que acabamos de ver, también, es parte de este, de este templo, este sitio, importante, porque, pues, a pesar de que, en realidad, en mi opinión, los hay en toda la tierra, y, no es tanto opinión, o sea, así he visto, que están, en muchos lados, que tienen, como el mismo estilo, hay varios estilos, de construcción, pero, pues, este es muy importante, muy claro, podemos, aprender a ver, gracias a él, y ya después, ir a otros lugares, y, y aprender, este es un lugar, también, muy importante, porque, hay una tradición, viva, muy antigua, que, probablemente, pues, ojalá y dure, o sea, porque, normalmente, las tradiciones, en el momento que, que se involucra el gobierno, cualquier tema de tradición, desaparece la tradición, aunque la gente, crea que no, pasa, desaparece, por completo, o sea, se contamina, y, se destruye, no, no creo que haya ninguna fiesta, en el mundo, donde el gobierno, se involucre, y, 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 valga la pena, o sea, si el gobierno se involucra, ya mejor, ahí la dejamos, y, desgraciadamente, esto, yo, intuyo que, que podría, llegar al gobierno, involucrarse, de hecho, ya hay una parte de las fiestas, que se involucra al gobierno, y, y se ve que ya, no, no es lo mismo, o sea, y no porque yo diga, yo diga si es irrelevante, sino que, son cosas que, se pueden ver, que pasan, y, y, si alguien, encuentra una fórmula distinta, pues, lo dudo, porque los humanos, somos muy, muy parecidos siempre, aquí, podemos volver a ver, la, o sea, si esto, tomarse muy en serio, más allá de decir, una institución, es que el Papa, o el Dalai Lama, o sea, o el jefe, no sé qué, o sea, esto va más allá de, de lo que yo opine, tú opines, o lo que la gente opine, lo que queremos es algo, una realidad, a la que podamos, por lo menos, tomar como referencia, y por lo menos, valdría la pena, reconocer que, porque existen los, las montañas, que, que, que vale la pena, incluso protegerlas, porque, pues, destruir este rostro, para, comernos la nariz, y hacer, ver que tiene metales, allá adentro, puede ser, pero, en mi opinión, no hay nada parecido, que yo haya encontrado, en el mundo, así tan claro, este rostro, cinco kilómetros, y aparte, que tenga, en el tercer ojo, justo enfrente del tercer ojo, está el pueblo de Citlala, la estrella, que es muy importante, más arriba, en la cabeza, prácticamente, en el, en la coronilla, de este, de esta cabeza, en lo alto, está, el pueblo de Catlán, que es la caña, que es la caña, que sale, de la pintura rupestre, que está en este lugar, con más de 3.700 años, de un humano, jaguar, que sale, de su coronilla, la, la caña, y, pues, el pueblo se llama Catlán, y es, lo mismo que estamos viendo aquí, en, pero en montañas, bien, relacionado con el pueblo, y, vamos a ver que, que no nada más es eso, o sea, los pueblos en sí, están, localizados, y las iglesias, son parte, de la dinámica, energética, de, de estos lugares, sorprendentemente, y, pues, para mí, sí es, como más allá de, cualquier cosa, importante, que se reconozca, que alguien me interese, que no sea, solo yo, el único que, digo, hay mucha gente estudiando, y pueden decir que hay, asociaciones, grupos, millones de gentes, quizás, pero en mi opinión, no, no ven así como, el detalle, no estudian, la cosmovisión, no hacen práctica espiritual, no, o sea, el chamanismo, pues, como que es muy, el alucinio de cada quien, y no algo, pues, bien estudiado, con cierta profundidad, y esto, pues, sí lo requieren, pero, pues, simplemente lo que ya estoy mostrando aquí, valdría la pena, que, que lo reconozca, alguna parte de la sociedad, pues, parece importante, me parece importante, me parece importante, Gracias.